¿Qué es lo que tengo que tratar del partido? Yo voy a conocer personalmente en el interior del estado que hay desierto y hasta dónde es lo que se está realizando, qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, qué hay de verdad y para eso tengo necesariamente que haber dejado la presidencia del partido para no afectar o verme afectado en alguno de los adelantos participantes. El interior del estado, primero conocer la voluntad, conocer que hay desierto de todo lo que dice la gente. Me han hablado de Zacatlán, de la Sierra Norte, de la Sierra Negra, del sur del estado. Me han hablado de diferentes partes preguntándome qué hay de cierto, que si va, que si no va. Yo quiero conocer y hacer un sondeo y llevar un grupo de gente, encabezar un grupo de gente que pueda informar verdaderamente, tener un impulso de lo que está sucediendo y hasta dónde hay una realidad sobre eso. D7 expresando tus sentidos.